Y bienvenides a un episodio más de Analfabetas Podcast, episodio número 54. Mi nombre es Sergio Martínez y como casi todos los jueves, porque después se nos va a ir los tiempos en publicar los episodios a tiempo, les traemos a un invitado que hace cosas chidas aquí en Mérida, Yucatán, sobre arte, cultura y muchas más cosas. El anterior episodio, el episodio 53, fue con Anticonti, DJ, Boguere, gran, gran, increíble artista. Y pues hoy también tenemos a una increíble persona, a un increíble artista también, y es Moy Lapotra. Ya, también Moir Bumos y Teterio, también Moy Génesis, también Moisés González, el antropólogo, muchas cosas. Guay, guay, ¿qué forma el antropólogo? Claro. Sí. Y sí, bueno, Moisés Lapotra es multidisciplinaria, entonces hace un chingo de cosas, pueden checar su Instagram que va a aparecer ahorita mismo. Y todas las hace creo que con un toque muy, 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 muy interesante, que pues ya lo haremos poco a poco a través de todo el episodio. Y pues quisiera iniciar con, justamente con lo último que mencionaste, con Moisés. Moisés González, antropólogo social. Sí, ya me comentaste detrás de las bambalinas, detrás de cámaras, que fue como que la antropología para, te doy herramientas, ¿no? Cuéntanos más sobre eso, por favor. Pues también, quienes no sepan qué es antropología social, porque usualmente digo antropología social, la gente piensa que es Indiana Jones, ¿no? Antropología social es la disciplina de las ciencias sociales, que de la antropología la estudia de los hombres, seres humanos, que estudia cómo viven las personas en sociedad. No los restos que dejaron, como la arqueología, sino la gente viva, que es lo que hace actualmente y así. Yo empecé, cuando estudié antropología social, fue porque, fue un poco al azar, porque estaba viendo como qué tenía la Wadi, y dije, antropología, ¿qué es eso? Y ya le di click y ya que ve, pero me di cuenta que sí es algo que me gusta mucho. Ajá, para mí la antropología social, más que disciplina, con la que yo sé que me voy a hacer millonaria, que no es lo que quiera, pero no, no va a ser, porque no hay trabajo. Como en muchas cosas. Por dos. Pero estudiar para mí antropología social me ayudó mucho para entender la complejidad de la vida, o sea, como la complejidad de la vida en sociedad, a ser más crítico con la sociedad en la que vivo, a pensar como de manera más clara muchos problemas que existen, o sea, como a entender por qué hay gente que se burla de los billonarios que se hundieron en el Titanic, digo, en el de ese submarino. Ajá. Muy actual, muy actual, hice aquí, bebías. Muy actual, claro. Entonces, como, ajá, yo, yo no creo que voy a vivir mi vida siendo antropólogo, pero sí haciendo antropología, aunque no sea en la academia y así como en espacios súper formales, para mí la antropología es algo que llevas como en toda tu vida. Y pues sí, me ha ayudado en todo lo que, en todo, literal, en todo lo que hago me ha ayudado. Sí, de hecho, una de las muchas cosas que hacemos hoy es que es igual un colega, ¿no? Como podcaster. Tiene un gran podcast que se llama Basura Bimbo, que creo que ya aplicas muy bien todo lo que mencionas, ¿no? De que, ya después platicamos más sobre el podcast, pero, o sea, sí es como estudian o no, analizan, platican sobre, charlan sobre un tema de la cultura pop, siempre desde distintas perspectivas, e incluso desde perspectivas académicas y esas mismas con una mirada crítica, ¿no? Como, no sé, citan a Sassiur, de que lo estoy escuchando, pero dicen, ay, ni es para tanto lo que hice, de que pinche estructuralismo, ¿no? Y está muy chido, no creo que es muy necesario tener esa visión tan entendible y muy humana, ¿no? De temas muy varios. Por ejemplo, yo me escuché el episodio de, el de la religión, el de Playboy y el de, ah, el del quiz. Ajá. Como el de Chaira y... O Facha. O Facha, sí, sí, sí. Y pues, no, eso es guau. Igual, tu compa, un saludo a tu compa, soy fan de Basura Bimbo. Sí, un beso a Francia también. Sí, eh. Ah, pero bueno, perdón, me fui de que requetí un chingo del tema. Volviendo a la antropología, ¿no te pasó a ti que cuando entraste siempre en estas carreras como de humanidad, estás dando un chingo de topes por todos los requerimientos como académicos? A mí, yo estudié literatura. Y de que, güey, entras y te piden a escribir ensayos. Y no sé, en la prepa, pues, el chile no te preparan, creo que para nada de eso o temas. Te ponen a hacer lecturas, ¿no? De que... Sí, que 200 páginas al día. Sí, o de autores que, ok, bueno, pues, quizás son importantes para la materia, pero, pues, se siente como que muy pesado, no sé qué Aristóteles, ¿no? Esos clásicos aburridos de griegos, o hasta como Sassiur y todos esos güeyes. ¿No te pasó así como un tipo de ese tope que como que te desanimó de la carrera? ¿Cómo fue para ti? Pues, la verdad, no, porque soy una persona muy ñoña. Ok, ok. Sí, a mí me encanta leer, me encanta estudiar, me encanta, como, aprender. Entonces, sí fue un golpe porque, pues, yo estudié la... O sea, mi preparatoria fue una preparatoria técnica donde yo ni siquiera llevé clases de historia. O sea, yo no llevé nada de ciencias sociales, no sabía qué era la antropología, no llevé nada de historia en la prepa. Y, obviamente, mi secundaria fue así X. Entonces, eso sí fue un poco un... No un tope, pero sí fue como, ah, ok, tengo que leer más. Y ya, pero para mí sí fue muy disfrutable también como ese reto de... Justo de acostumbrarme a leer por obligación, porque leía por gusto, pero leer así por obligación 200 páginas para un día y como esforzarme a hacerlo y hacerlo bien. Pero, ah, para mí sí fue muy divertido, ¿no? ¡Guau! ¿Y tenías materias favoritas en específico? Ya sea por la materia, incluso a veces si tienes una maestra o maestro chido, es como que, güey, pues me gusta esa materia. Pues para mí todas las materias como de análisis cualitativo, a mí me encantan. O sea, yo siento... Obviamente mi título no lo dice, pero para mí yo me especialicé como en métodos cualitativos. A mí todo lo que es investigación, entrevistar gente, hablar gente, hacer observación, analizar todo eso, o también como cosas... Si no es eso, es como... Bueno, en la antropología se le dice como antropología ociosa. Porque es como cosas que los académicos ven mal. O sea, usualmente si eres antropólogo y no estudias así de que la política o la economía o cosas serias que valen la pena de la sociedad, eres ocioso, ¿no? Ok. Pero para mí esas materias ociosas fueron las que más me gustaron. O sea, como llevé una materia... Bueno, fue optativa por una materia de antropología interespecie. Entonces hablábamos de la relación de los humanos con los animales y las mascotas y el veganismo, el carnismo. Y aparte también como una cosa que me marcó mucho en la carrera, que bueno, ya fue cuando iba saliendo, pero fue que pude ver la conferencia en persona de una antropóloga que estudia Hello Kitty. O sea, su línea de trabajo es investigar a Hello Kitty, investigar como el impacto de Hello Kitty, el soft power de Hello Kitty, por qué la feminidad y por qué como todas estas cosas girly son mal vistas. Entonces, para mí es el tipo de antropología que me gusta, como la antropología así... Mensa. Y por eso ahí nacen a Basura Bimbo, es lo mismo. Wow, y... O sea, podría parecer ocioso, pero creo que es lo que más impacta. Creo que a la gente común y no sé qué le escucha de que... Todo el mundo conoce a Hello Kitty. Lo conoce y te ha impactado de distintas formas y que te presenten como un análisis o como pensamientos alrededor de ese tema, pues es muy chido y es muy, muy... Incluso necesario, como que dices... Y termino de escuchar a Basura Bimbo y como que ¡Wow! Sí, sí, sí. Oye, ok, hablando de Basura Bimbo, ¿cómo preparan lo de los temas? ¿Lo escriben? ¿Cómo es como que su proceso para crear el podcast? Pues, bueno, también como contexto, Basura Bimbo es un podcast que creé yo en conjunto con otra amiguita antropóloga que no vive en Mérida, que se llama Francia Aguilar. Ella es también antropóloga social de la UAS. Yo la conocí en los congresos así de jóvenes antropólogos. Que en realidad esos congresos, pues, es nada más para ir a pasear. Pero ahí pude conocer a Francia. Ok. Y nos hicimos amiguitas. Teníamos muchas cosas en común, como de el amor por los rarities, por la telebasura, por la cultura pop y así. Entonces, pues empezamos a hacer este podcast. Y pues también, o sea, fue así como ahí... Como Dios nos dio a entender al principio. Porque, pues, obviamente no... O sea, no estudiamos comunicación o no tenemos como esas herramientas formales. Pero, pues, básicamente lo que hacemos es que pensamos en un tema... Porque Basura Bimbo es como la transcripción oral de nuestras conversaciones en WhatsApp. O sea, todo lo que hay en Basura Bimbo son cosas que hablamos siempre. Entonces, eso lo pasamos a escrito. O sea, básicamente decimos, ah, bueno. Primero tiene que suceder esto como introducción. Como decir, no sé, ¿qué opinamos? Luego empezamos a analizarlo a través de... Escogemos algún autor o alguna, como, no sé, corriente teórica para ver esa situación. O sea, no sé, las Kardashians y Pierre Bourdieu. O, no sé, o como esto de Hello Kitty. O, no sé, BTS y el Soft Power. Cosas así, ¿no? Entonces ya hacemos como un guión y solo platicamos. ¡Guau! Y de los temas, ¿tú crees que hay temas que... De los que nunca van a hablar? O sea, porque no son tan interesantes. O porque dicen, ah, no quiero hablar de eso. O hay temas de los que... O, por ejemplo, aquí un poco de spoiler. De los que tienen que hablar así de a fuerzas. Por ejemplo, el último... Ah, no, el último que escuché fue el de Sex and the City. Ajá. Y entiendo que le gustaba mucho, ¿no? A tu compa. Y como que sí era un tema así que necesitaba hablar de ello. Y está chido. Ah, está chido porque... O sea, agarran los temas desde varias vertientes. Y sí hablan... Es que no se trata de que esté bien o mal, ¿no? Sino que hablan desde varias perspectivas, ¿no? Como lo bueno que dio a la cultura como Sex and the City, ¿no? Como aperturas. Muchos vayan por el lado sexual, ¿no? Pero igual todos los prejuicios que había sobre orientación sexual. Shala, 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 shala. Entonces, está muy chido porque... Pues son estos temas muy cotidianos y muy cercanos. O sea, muy chingos de gente. Y que los como que desmembren de esa forma. Está increíble. Pues gran parte de eso es como hacer accesible el conocimiento. Porque algo que ni a Francia ni a mí nos gusta ni nos ha gustado de la academia es que es muy así como alzada. Así que hay solamente quienes entienden qué significa este contexto. O sea, cómo este concepto van a entender tal cosa. Entonces, para nosotros es importante entender. O sea, la manera en la que nosotros entendemos eso es haciéndolo más sencillo. Entonces, como la manera en la que la podemos compartir es haciéndolo más sencillo. O sea, no nos importa hablar así de que... No nos importa quedar bien con los académicos es ni tres. Porque ellos son unos grises que no aportan nada a la sociedad. Y les pagan 40 mil pesos por inventarse cosas. Ni modo. Fúnenme. Pero... Ajá. Y como en cuestión de temas, la verdad es como sí. Justo es como cualquier cosa que nos inspire. Cualquier cosa que... Incluso que no nos guste. Sí hay algunas cosas de las que nunca vamos a hablar. Porque no somos fans. Ok, ok, ok. O sea, pero usualmente son como cosas así super X. Como de cultura popular. Como nunca vamos a hacer un capítulo de Taylor Swift. Ni modo. Eh, pero ya la... Ay, de que Lolita y Jala. Ya llegó. Ya extrañaba mis momentos Lolita y Jala. Pero justamente le hicieron una tiradera a Taylor Swift. Pero es tiradera, ajá. No, es todo el capítulo. Ajá. Sí. Que sobre... El tema de la Gearbox, ¿no? Feminismo blanco, ajá. Sí, sí, sí. El Gearbox, sí, sí. Y estuvo chido porque... Eh, justamente como que agarran estos como conceptos, se puede decir. Y los aterrizan. Entonces como quedan varios ejemplos. Y uno de esos ejemplos pues fue de Taylor Swift, ¿no? Y pues todo lo que está pasando, ¿no? Con los conciertos, así. Igual está chido porque hablan mucho de sus experiencias. Y pues eso se aprecia porque aterrizan todo. Más, más, más cercano, ¿no? A las vivencias de cada una. Y es un proyecto... No sé, ¿tienen pensado cómo hacer tantos episodios? ¿O es de que vamos allá hasta que muera? ¿Cómo va la cosa con Basura Bimbo? Pues estamos en nuestra era... Shark Tank. Ok, ok. En nuestra era Shark Tank. Entonces pues seguimos haciendo más cosas. Queremos como ampliar la empresa. Porque somos CEO de Basura Bimbo. Ok, sí, sí. No solo podcast, somos nuestra empresa. Entonces, ajá, queremos seguir haciendo cosas. Queremos poder coincidir. Porque como Francia vive en la Ciudad de México. Y a veces está en Sinaloa. Yo la veo como una vez cada mil años. Entonces queremos hacer como cosas en conjunto. Tomarnos fotos para poder hacer como más publicidad. Y cosas así. Porque pues, ajá, vivimos así. Gracias al internet estamos cerca. Pero en sí no estaríamos así lejísimos. Yo pensé que lo grababan en persona. No. No, ella está en su casa en la Ciudad de México. Yo en mi casita aquí en Mérida. En Zoom y así lo grabamos. Ah, pero gran edición de audio. De qué ingeniería de audio. Claro. Increíble. Claro, lo que es ser potra. Oye, igual grandes memes. Se aprecian mucho. Sí. En Instagram. Igual en relación a los episodios, ¿no? Ajá. Y eso tú los haces, ella los hace. Pues a veces algunos son cultivados en casa. Otros son expropiados de otras personas. Pero así es la cultura del internet. Pero ajá, muchos son como que vemos en Twitter y guardamos. O sea, como yo tengo en mi celular como una carpeta de memes. Entonces, no sé, de alguna cosa que viene hace un año. Pero sé que vamos a hacer un capítulo de Osorabimbo. Y ya cuando lo hagamos, ya lo subo, ¿no? Entonces, es como, ajá. Siempre es estar así alerta y ver, ¿no? Qué puedes usar. Claro. No, sí. Oye, y ahorita que comentaste que, pues, ustedes son antropólogues, ¿no? ¿Cómo te sientes al estar haciendo podcast? Por ejemplo, yo estudié igual literatura. Y cuando empecé como que haciendo estas cosas así. Sí me sentí muy, muy, muy. Un poco raro. Así como diciendo, ay, no lo sé. ¿Cómo estar haciendo esto? ¿Cómo te sientes? Pues sí fue mucho como síndrome del impostor. O sea, decir. Como, ¿será que a alguien le interese como estas banalidades? Y estas como. ¿Será que a alguien le interese hablar de las Kardashian? ¿Será que a alguien le interese que hablemos de los realities basura, de Flavor of Love y así? Pero al final de cuentas, sí, fue como una decisión. Bueno, yo, o sea, Francia y yo ya lo habíamos platicado desde hace, o sea, desde meses antes de que existiera Basura Bimbo. Habíamos dicho de bromo como, hay que hacer un podcast como hablando de todo esto. Sí, amiguita, jaja. Pero nunca sucedió. Ya hubo un momento en el que, como que fue 2021. En pan, o como. No, 2022. 2022, 2022. Como ya la colita, colita de la pandemia, ¿no? Que estamos así de que, pues, que hay que hacer cosas, hay que producir. Y yo, como hice una cosa de astrología, una página que me dio así 30 días para que leas todas tus cosas. Y una de ellas decía como que un talento que tú tienes, que yo ya sabía y yo ya había, nada más no me lo creía, era como poder comunicar ideas. Y hice como, ah, podrías encontrar como un buen camino comunicando ideas en un podcast, en un radio. Y ya teníamos esa espinita. Entonces le dije a Francia, no hay que hacerlo ya. Y Francia dijo, no, sí, ya. Y ya pues lo hicimos. Pero, ajá, fue mucho como de creérnosla y de, o sea, no inventarnos porque, pues, obviamente sí sabemos de lo que hablamos. Pero sí de ser fiel a las cosas que nos llaman. Y, pues, ahora vemos un proyecto que amamos y que nos mueve mucho y que nos, obviamente sí a veces es como tenemos que grabar, o sea, sacamos episodios los miércoles, a veces tenemos que grabar miércoles en la mañana porque nunca tenemos tiempo de hacerlo. Pero, pues, pues, lo hacemos porque nos mantiene así, también por muy de niña rata. No sé quién se adscriba como niña rata. Pero, ajá, a las niña rata siempre tenemos que estar así como haciendo cosas. Y, por ejemplo, ya para cerrar este tema, ¿unos episodios que tengas favoritos que tú digas que ese podcast escuchas tengan que escuchar de Basura Bimbo? Pues yo siento que la trilogía de las Kardashian, aunque ya hay más cosas que podremos hablar, creo que son muy interesantes de escuchar. Esto de Hello Kitty, del Soft Power, para mí es... Hay una de Hello Kitty, ok, look. Sí, es de los primeros, pero, pues, siento que hemos tenido como muy buenos episodios y siempre digo, ay, este es mi favorito, pero luego sale otro, es como, ah, no, ahora este, entonces no podría decir como mi ranking definitivo. Ok, ok, ok. Ah, escuchen todos. Ah, escuchen todos. No, sí, es que está muy chido. Igual aquí va a aparecer, están en Spotify, ¿no? En todas las plataformas de podcast. Aquí va a aparecer para que lo escuchen. Igual un saludo a Francia, ¿no? Sí, Francia Aguilar, Culiche Princesa en Instagram, un besito. Sí, gran podcast. Y, bueno, ya para pasar a otro tema, igual haces Vogue, ¿no? Y me comentaste tras cámaras que empezaste por ahí de 2015, si no me equivoco. 2018. 2018, 2018. Y, bueno, ya me diste aquí una cátedra, ¿no? De lo que es el Vogue y un poco de la historia, ¿no? ¿Nos podrías platicar tú cómo iniciaste en el Vogue y qué te llamó la atención? ¿Cómo te sentiste al asistir a tu primer bowl? Yo, mi amor, bueno, no mi amor, la forma en la que conocí el Ballroom, que es donde se inscribe el Vogue, no es Vogue, es el Ballroom en general, fue porque empecé a ver videos en Tumblr, en YouTube, de gente que bogeaba. Hay un video muy icónico que mucha gente ubicaba, al menos en ese entonces, como en 2013, que tal vez alguien lo ha visto, pero es una Sailor Moon y una Mujer Maravilla bogeando. En realidad son Innsi Moon y la Sandra Ninja, no sé si es ninja todavía, pero la Sandra y Innsi, que son unas bogueras en Europa, en una competencia de baile de Europa, no era un bowl. Pero ese fue uno de los primeros videos que yo vi y a mí me llamó mucho la atención como lo que hacían, se me decía algo súper increíble, que sí lo es. Entonces, pero pues obviamente en el norte, porque yo soy en el norte, como en el norte en Reynosa no había nada de eso, y pues no había forma de que yo entrenara o de que yo conociera. Y pues siempre me gustó, pero nunca, como ya, nunca fue parte de mi vida. Luego vi el documental Paris is Burning, que es un documental obligatorio si quieren como saber de Ballroom. Y después de eso, pues ya como en la universidad, yo regresé a Reynosa porque hice mi investigación de tesis y luego hubo un bowl en Monterrey, o sea, como tres horas de donde yo estaba, y pude ir con una amiga al bowl. Ese fue el primer bowl, así, bowl en forma que vi. En persona, ¿no? En persona, ajá. Y fue algo así, pues la verdad si sientes como, sientes que algo hace click. Y yo así sentí, como dije, ah, no, este tipo de alegría es la que yo necesito en mi vida porque es como algo muy fuerte. Incluso si yo no camino un bowl, o sea, para mí estar en un bowl es algo como que me recarga la pila súper fuerte. Entonces ese primer bowl fue algo muy energizante, que me estimuló mucho. Ahí conocí a Nina Nina, que fue a ese bowl, que me dijo que iba a ver un bowl aquí en Mérida, que fue el Cabaret Bowl, como en septiembre del 2018. Entonces, cuando yo regresé de mi investigación, como a las dos semanas fue a ese bowl, y ya fui, y ya, o sea, el primer bowl que fui, solo fui a ver. Y luego a ese bowl, pues entrené como dos semanas así, con videos de YouTube también, y ya caminé en ese bowl, caminé en runway, porque hay muchas categorías. Runway es solamente caminar como modelo, y ya caminé en esa categoría, y de ahí en fuera, o sea, ya me he quedado, pues obviamente a veces como, la pandemia no tanto y así, pero, pues nada, desde el 2018 estoy como dentro de la cultura bowl room, pues aquí en Mérida, en México. A la casa a la que pertenezco no es de aquí, es de Monterrey también, House of Genesis. House of Genesis, pero, ajá, sí, desde el 2018. ¡Wow! ¡Qué chido! Y, por ejemplo, cuando entraste a la casa, ¿es igual como para entrenar? ¿O como cuál crees que es la función, por ejemplo, en el caso de tu casa, que esté en Monterrey? Pues específicamente House of Genesis se rige a partir de la disciplina, o sea, como si procuramos como las categorías que camines, no todas tenemos que caminar Vogue Femme, no todas tenemos que caminar cierta categoría. Por ejemplo, yo, la categoría en la que más me gusta caminar ahora se llama Body, que es nada más como el cuerpo, o sea, como posar tu cuerpo y así, pero aunque sea una categoría sencilla, sí tienes que comprometerte a entrenar, a ver videos, a saber la historia de la categoría, a como esforzarte en lo que vas a usar y así, ¿no? Entonces House of Genesis parte como de esa idea de que la disciplina es como algo, pues, necesario y útil, no necesariamente para ganar, para hacerla mejor, pero sí para, pues, honrar a tu propio proceso, ¿no? O sea, si quieres hacer algo y lo haces a medias, pues, no va a florecer. Entonces tienes que darle poco a poco, eso es como uno de los pilares de House of Genesis, pero también está como esta idea, pues, de la familia, obviamente, como de, sí, tener amigues, tener hermanes, con los que puedes como hablar de cualquier cosa random, o sea, no solo del ballroom, sino como de cualquier cosa random, pero también está como específicamente en House of Genesis, como este pilar del arte, o sea, de ser una casa multidisciplinaria, tengo hermanas que hacen moda, tengo hermanas que hacen foto, video, Atlas Genesis que es DJ, Rosa Venus que es cantante, entonces como cada quien, todas las que somos parte de House of Genesis hacemos algo, o sea, el ballroom no es como el eje de nuestra creatividad, sino es como una manera en la que la usamos nada más, o sea, o un conducto para dirigir nuestros esfuerzos comunitariamente, pero en sí es como el arte, la disciplina, en crecer cada día, en ser como más poderosas, no para hacer quedar mal a nadie, sino para sentirnos mejor nosotros, no mejor, pero para ser, pues, como comunidad, ¿no? Más belleza. Wow, algo que me encantó mucho, que me platicaste, es como que el Vogue no es como un, no es como un baile tal cual como que con reglas, o como me explicaste que no es así como que tan rígido, ¿no? Que más bien me encantó que es contar historias, por lo menos en tu caso, ¿no? ¿Cuáles son las historias que tú sueles contar en tus presentaciones? Pues, o sea, bueno, sí tienes reglas, porque sí necesitas como tener ciertos elementos que debes cumplir. Ok, ok. Y se tiene como, porque debes honrar, también el ballroom en general es mucho de honrar la historia que vino antes de ti. Entonces tienes que honrar a las fem queens que crearon, las fem queens son las mujeres trans en el ballroom, las fem queens que crearon como, pues, la cultura, tienes que honrar lo que han construido, ¿no? Entonces sí tienes que seguir como esos lineamientos, pero el Vogue Femme específicamente nace como nace de las mujeres trans, o sea, ya no era como, ay, voy a servir poses y líneas y como precisión, sino, ah, me operé las chichis, entonces tengo que enmarcar mis chichis para que la gente vea que son muy caras, o, ah, me puse caderas, quiero que la gente vea que ya soy morra trans, bien hecha. Obviamente es la lógica en ese entonces, ¿no? Entonces, ajá, el Vogue Femme es mucho como de, ah, ya no tengo que ser preciso en el sentido de líneas y recto, sino ya trabajo más con, ay, que mi sensualidad, o ay, que la pompi y así, pero sí tengo que seguir como ciertas cosas que tengo que hacer para que sea Vogue, porque si no es nada más como moverse a lo loco, que es lo que en la comunidad se llama Nogin, o sea, en lugar de Vogueing, Nogin con N. Ok, ok, ok. Ajá, cuando no honramos la, como la historia del Vogue, cuando no honramos la historia de las categorías, específicamente la historia del Vogue, estamos haciendo Nogin porque no estamos, pues, como, haciéndolo correctamente. Obviamente, si tú estás aprendiendo, o sea, si tú apenas lo estás como yendo a clases o estás viendo videos, pues no estás haciendo Nogin porque te estás preocupando por hacerlo. Pero hay muchas amiguitas dragas, mucha gente en Lamas Draga, en RuPaul, que cree que Voguea, pero no lo está haciendo y nunca ha tomado una clase y hace patitos feos y así. Entonces, como, algo central del ballroom es como honrar la historia y honrar lo que se ha hecho antes. Wow, y creo que es, o sea, es importante, pues, para, pues es un espacio seguro, ¿no?, para mucha banda y... No, ¿no? Bueno, eso también es muy controversial. Ok, ok, ok. O sea, sí es un espacio seguro porque sí puedes ir a... Ok. Puedes explorar y a sentirte bien, pero yo no considero el ballroom como cultura un lugar seguro. Ok, porque hay matices, ¿no?, o ¿a qué te refieres con eso? Pues es normal. Obviamente, el ballroom es una cultura predominantemente creada por personas que históricamente han sido violentadas, ¿no? Sí. Gente de la disidencia sexual, personas trans, lenchas, mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, siempre hay como dinámicas muy tóxicas y usualmente pensamos como, ay, sí que el bufe en Twitter puede ser lo peor del mundo, pero, pues, sí han habido casos de abuso en el ballroom, sí han habido casos de violencia, sí ha habido... O sea, en Estados Unidos la gente se golpea, se navajea. O sea, el ballroom en sí no es seguro. Ok. Obviamente podemos crear espacios seguros específicos. O sea, como en Mérida, aquí se está intentando crear eso. Entonces, sí se puede, pero el ballroom así... O sea, en general, como de la manera y... No hay que romantizarlo. No hay que romantizarlo. Ajá, porque sí es problemático, sí hay cosas feas. Obviamente hay cosas muy bellas, pero es como todos lados son, no es... Sí, no hay que... Pues como idealizarlo, ¿no? Encontrar todos los matices y, pues, tomar... Ajá, lo que te sirve. Lo que te sirva, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en Mérida, no? Que, bueno, yo ignoro, ya... Tú que estás en esa comunidad, ya lleva mucho tiempo desarrollándose la comunidad del ball aquí en Mérida o... Pues sí, es el 2018. Se... Pues no se detuvo, pero ajá, en la... En la pandemia empezaron a haber un poco menos eventos porque no podíamos salir. Luego empezaron a ser personas como Isa. Isa Fire empezó a hacer más como... Más prácticas, más balls, más eventos. Entonces empezó a... Otra camada de gente empezó a entrar y así. Y ahorita ya hay como muchísimas bogueras nuevas como están. Cada vez hay gente que se anima más a caminar, cada vez hay gente que va más a los balls, que se interesa más por... Justo por aprender, que se siente seguro. Y sí está bien, o sea, sí es un lugar seguro. Sí se puede construir de forma segura, pero pues no es... Intrínsecamente no lo es. Ya, sí. Pero aquí en Mérida sí se está haciendo un esfuerzo como real y sí lo noto mucho de... Pues de crear espacios donde no haya violencia, donde no haya agresión, donde no haya discriminación de ningún tipo. Sí, ¿no? Y... Y ahorita, por ejemplo, tienes alguna presentación. Igual entiendo que das talleres, ¿no? De... Bueno, igual de vedette y de ball, ¿no? Pero ya para cerrar esta primera parte, ¿algún anuncio aquí que quieras hacer a las cámaras y así? Posiblemente en Mérida tenga unas clases en julio. Entonces, si quieren, ahí van en mi Instagram. Y ahí se va. Pero de burlesque. Yo no doy clases de bogue porque no me gusta lucrar con el ballroom. Ok, ok, ok. A veces doy prácticas en los parques, o sea, como prácticas públicas, pero clases no. Si ustedes quieren estar en Mérida y quieren aprender a boguear, vayan con Isa, con Isa, con Ida y Lamentos, la más en Tapanco. Ok. Ok, ok. Ahí me pasas su Instagram para que lo ponga acá. Y... Ok, entonces, en julio va a ser la clase. ¿Ya está el flyer arriba? Pues ya pronto, perdón. Ya pronto. Ok, va. Sin presiones. No, va. Y pues, estamos terminando la primera parte. Ya en esta segunda parte vamos ya a continuar con más... Hablando más de todas las cosas increíbles que hacemos hoy. Y espero hayan disfrutado mucho esta parte. Y nos vemos en un ratito. Bye. Muchísimas gracias a Julia y a Dario que están ahí en las cámaras. Hola, soy Meg Mew y el día de hoy nos encontramos en otra de las convenciones más grandes de todo Mérida, el CENCA. Y nos encontramos con la linda... Nandy Cosplay. Hola, Nandy. Y desde hace cuánto llevas haciendo cosplay? Llevo haciendo cosplay hace unos seis años más o menos. Empecé en septiembre del 2016. Wow. Y durante todo este recorrido, que igual soy muy fan. ¿Qué personaje sientes que te ha como impactado más o sientes que ha sido tu favorito? Uh, vale. Ok. Tenemos un top tres, creo yo. Wow. La armadura de Rapidash fue la primera armadura que yo hice. Tardó un poco en salir y tuvo sus modificaciones. Y pues es muy querida para mí. Sobre todo porque Rapidash bonita son mis Pokémon favoritos. Ay, qué guía. Jack Sellington. Ese me encanta. Muchas gracias. Jack igual es muy querido para mí porque fue de los primeros trabajos de tipo body paint que yo hice. El diseño es digamos original, entre comillas. No había encontrado ningún fanart ni ningún traje que me gustara. Así que pues yo con una idea y un sueño le dije a mi abuelita, oye, ¿podemos hacer esto? Ella me hizo el traje de Jack. Ay, qué hermoso. Sí. Y quedó precioso, de verdad. Muchísimas gracias. Y para ti, ¿por qué es importante el cosplay? ¿Cómo es que empezaste haciendo del cosplay? Pues siempre me había gustado mucho Halloween disfrazarme. Sí, sí, sí. Así que cuando yo descubrí lo que era el cosplay, dije, esto es como que llevarlo a otro nivel. Ya como que el caracterizarte, el, 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 sea un personaje bueno o un personaje malo o algo así. O sea, es meterte hasta cierto punto en el personaje. A veces para las fotos y todo. Pues me ayudó, una de las razones por las cuales me gusta mucho, me ayudó mucho a salir de un momento un poco difícil. Y aparte salir de mi círculo como de confort. Sí, claro. El platicar con las personas, el subirme a un escenario para concursar. O sea, todas esas cosas, yo no, antes no hacía todo esto. De hecho, mi, mi test de personalidad que hace poco aprendí de todo eso dice que soy introvertida. Créanlo o no. Sí. No sé cómo, pero bueno. Así que, pues sí, hace años yo te diría, no, sí, soy súper introvertida. Pero ahorita viéndome, estando en las convenciones y platicando con todos, no me molesta. A mí me divierte. Amo estar con las personas. Pero sí, fue una larga trayectoria para lograr a esto. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? Estoy en Instagram, Facebook, TikTok. Que ahora ya ando subiendo más cosas. Como Nandy Cosplay. Y pronto, creo, en un par de meses volver a empezar a stream. Así que igual allá me pueden encontrar en Twitch. Ay, qué emocionante. Ay, pues muchísimas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Y pues nos estamos viendo pronto igual. Claro que sí. Y bienvenides a la segunda parte del episodio 54 con Moy, la potra multidisciplinaria. Y bueno, de todas las disciplinas en las que se desempeña, también eres cocinero, ¿no? Y qué tal, cuéntanos, o sea, cuando me lo platicaste, que lo has hecho durante toda tu vida. ¿Cómo está eso? Desde morrille, ¿qué onda? Pues desde que era bebé, pues me gustaba cocinar con mi mamá, cocinar con mi abuelita. Después, como a los nueve años, pues ellas no hacían como postres. Pero a mí me gusta mucho comer postres. Entonces, si nadie me lo hace, pues yo lo tengo que hacer. Entonces empecé a hacer postres muy chorpios al principio, obviamente. Pero ajá, básicamente como desde los nueve, diez años, empecé como a hornear cositas, a como hacer pasteles, galletas. Cosas que a mí me gustaban como comer. Para, pues ajá, solamente para hacerlo. Y ajá, mucho tiempo de mi vida quise ser chef. Pero luego ya no sucedió por una casualidad muy extraña. Cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, yo estaba en una prepa técnica. Entonces, en esa prepa técnica había varias como especialidades. Yo pensaba que iba a estar en la especialidad de alimentos y bebidas. Pero un día, la maestra que daba ese taller era como mi maestra de español, una cosa así. Entonces, yo había faltado una clase. Entonces fui a buscarla para entregarle un trabajo. Y cuando entré a ese taller, estaban como desmenuzando pollo viendo hoy en la tele. Y yo dije, yo no quiero pasar dos años de mi prepa desmenuzando pollo viendo hoy. Entonces, cambié mi especialidad a laboratorio clínico. Y luego muchos años quise ser parasitólogo. Pero tampoco sucedió. Y terminé siendo otro problema. Pero ajá. Muchos años quise ser chef. Entonces, como horneé mucho. Y eso me ayudó mucho también. Porque me ayudó mucho a lidiar con la frustración. Yo antes, cuando tenía 11, 12 años, si algo me salía mal, lloraba. Así de que es el fin del mundo. Soy la peor persona. Soy un asco. Pero luego empecé a... Bueno, vi a Julia Child. Que es como de esta película de donde sale Meryl Streep. Ok, ok. Pero la persona real. Ella siempre hablaba como de... Cómo debemos de afrontar los... Como las fallas. Ella habla específicamente de la cocina. Si a ti se te cae algo. Si estás en tu casa. No en un restaurante. Si estás en tu casa y se te cae algo. Pues lo limpias y no pasa nada. O sea, no es el fin del mundo. Si algo se te quema. Pues ráspale y ponle crema o ponle otra cosa. Entonces a mí eso me ayudó mucho como a decir. Ah, bueno. No es el fin del mundo si algo te sale mal. No es el fin del mundo si el pastel que horneo me queda tieso. Porque me bufaba mucho mi familia de que siempre... No sé, había una carne asada. Y yo hacía un postre y siempre me quedaba quemado. Bueno, hubo una racha. No siempre me quedaba quemado. Y yo, pues no me sentía mal. Pero sí era como... Ay... Pues tal vez no lo estoy diciendo bien. Pero luego fue como... Ay, X. O sea, X y se me quema. Y ya me empezó a salir bien. Entonces, ajá. Tip de vida. ¿Y qué es lo mejor de la cocina? Porque creo que hay varios momentos, ¿no? Desde el proceso tal cual de que tú puedas comer el platillo o que otra gente lo coma. O verlo tal cual. Porque pues igual creo que hay... Está eso, ¿no? Que hay platillos que se ven bonitos por sí solos y... Y con eso a veces basta, no sé. ¿Qué es lo mejor para ti de la cocina? Para mí la cocina, pues es también como yo crecí. Es poder compartir con otras personas. Ok, ok. O sea, la mayoría de mis fiestas de cumpleaños es... Que siento que debería ser al revés. Pero es yo cocinando para mis amigas. Ya. También porque cumple el 14 de febrero, entonces es el Día de la Amistad. Ah, no, ah. Y para mí es como... Pues le quiero dar algo a mis amigas. Y usualmente yo cocino, ¿no? Para mí es eso. Para mí es poder compartir. Pero también la cocina, específicamente como la repostería, tiene mucho de... O sea, como si me ayuda a rascarme como la espinita así científica. Ok. Porque, o sea, tienes que tomar en cuenta como el polvo para hornear, si tal cosa. O si es bicarbonato o polvo para hornear y el tipo de azúcar que vas a usar y el tipo de técnica. Entonces eso me ayuda mucho. Me gusta y me ayuda mucho. Y también porque es mucho de precisión, pero también es mucho de experimentar. Y ajá, también para mí siento que si alguien no sabe cocinar, nunca va a vivir feliz. Al menos de que sea así mega millonaria y qué flojera, la verdad. ¡Wow! Porque tienes que saber cocinar para hacer las cosas ricas. Sí, 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 sí. Sí, no, o sea, no por mi caso que no sé cocinar. O sea, y me tengo que cocinar. O sea, te tienes que cocinar y pues nada más me cocino puro huevo. Pero incluso, o sea, como tienes que saber cómo hechizar el huevo para que quede más huevo. Sí, o sea, aquí entre nos y toda la banda, nada más cocino el huevo y le pongo calabazo papa. Y la salsa esa de tomate ya hecha. De que herdes así. Y ya eso de que el lunes martes. De felicidad está bien. A veces no me da felicidad. Entonces, eso ya es un problema si la comida que estás comiendo no te está trayendo alegría. Sí, 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 porque antes sí disfrutaba mucho comer cuando eran cosas distintas. Pero ahorita pues sí es como que, ay, qué hueva cocinar. Un proceso de que, digo, lo que acabo de describir no tardas de que más de 15 minutos. Pero sí es como 15 minutos después comer y... Sí, es horrible lavar trastes, pero es un mal necesario. Oye, y por ejemplo, ¿tú disfrutas comer tu comida? Porque he conocido a banda que cocina y no les gusta como comer su comida. Es como que ya, ya terminó. Pues aparte para compartir yo primordialmente cocino. Sí para sobrevivir, pero también porque me hace feliz. O sea, yo sí noto cambios anímicos en mí cuando como feo. Y también si como, si compro pura cosa afuera, pues voy a estar ahorrando. Más bien voy a estar gastando dinero a lo menso. Entonces, pues, a veces sí sale más barato, aunque sea unas quesadillas, pero algo bien hecho, que me sepa rico, pues me hace feliz. ¿Cuáles son tus platillos estrella? Yo hago el mejor... Esto no es, esto no es, este, así presumido ni nada, es verdad. Es científicamente comprobado que yo hago el mejor puré de papa del universo. Eso es fuertes aclaraciones, pero es la verdad. Mi puré de papa es excelente. Yo, yo a los dos años, a mí me prometieron en una fiesta que iba a haber puré de papa. Es mi comida favorita. Entonces, llegué a ese, era como unos 15 años. Y llegué y no había puré de papa. Y hice un berrinche horrible. Creo que es la única vez que he hecho berrinche porque nunca fui bebé berrinchude. Pero hice mucho berrinche hasta que me dieron mi puré de papa. Así, así de fuerte es mi amor por el puré de papa. Entonces, mi puré de papa es así, excelente. Oye, el de KFC, nah, ¿verdad? Nah, qué... Chao, no. Oye, ¿y de postres? Pues, lo que más me gusta hacer son como... Bueno, me inspiro mucho en una señora que se llama Cristina Tosi. Que tiene un... como una repostería en Nueva York que se llama Milk Bar. Es muy famosa. Y de hecho está en Netflix, creo, en Chef's Table o una cosa así. Ella habla mucho también como justo de la felicidad y de hacer como comida chatarra. Pero, o sea, como hacer cosas complejas pensadas en comida chatarra. Ella hace como... Tiene como unas cosas que son como trufas de pastel. Pero las hace así como de Coca-Cola. O trufas de pastel como de chocolate con palomitas. Cosas así como muy... O sea, ella tiene un background como de formal. Como de chef formal. Pero hace como cosas accesibles, ¿no? A mí es lo que a mí me gusta. Yo por un tiempo tengo un proyecto que ya voy a retomar pronto, ahorita no. Ok. Pero se llama Bumbuncito, que es como vendo postres. Entonces, uno de mis pasteles favoritos es el pastel de galletas soles. Porque yo cuando llegué aquí a Yucatán y conocí las galletas soles, me cambió la vida por siempre. Entonces, para mí el pastel de galletas soles es superior. Porque sí, delicioso. Pero, ajá, me gusta hacer como pies. Me gusta hacer más que nada como cosas curgientes, como muy hojaldrosas. Eso es lo que a mí me gusta. Y a mí no me importa tanto que se vea bonito. Obviamente sí me gusta que se vea bonito, pero lo que más me interesa es el sabor. El sabor. Y justamente a eso iba la siguiente pregunta. De que muchas veces se relaciona que aprendes a cocinar para hacer un negocio, ¿no? Y es el proyecto que pronto lo vas a retomar, ¿no? Pues yo lo hice porque estaba en la pandemia y no tenía nada más que hacer. Y quería... Pero en realidad a mí no me hace feliz vender comida. A mí me hace feliz dar comida. Pero como vender y todo este trip transaccional no me encanta. Pero lo que sí me gusta es como pensar recetas o como... O sea, porque yo sí me inspiro en cosas, pero hago mis propias recetas. Entonces, como eso sí me gusta. Si a mí me pagaran por crear recetas y que alguien más las venda, está bien. Pero a veces sí. O sea, a veces sí lo hago. Sí me gusta. Si me lo piden como bajo el agua, sí les puedo hacer cosas. Pero usualmente no me encanta vender comida. ¿Y ese proyecto lo vas a retomar para... O sea, para vender? Porque quiero hacer más recetas. Más recetas. Más bien para experimentar, ¿no? Sí. Para tener una excusa para poder comprar más ingredientes y hacer más recetas. ¿Y hay páginas de Instagram de eso o...? Sí, bomboncito. Va a aparecer acá. Oye, y recuerdo que... Bueno, personalmente yo te conocí en la noche de rumberas. Ahí en este gran evento de Domina, con Lucía y con Muñeca. Estuvo muy, muy chido. El evento creo que fue uno de los primeros eventos que cubrimos, ¿no? Ahí contó con mi carnal Darío que está ahí detrás de cámaras. Y wow, ese... Bueno, pueden ver la cobertura, que aquí va a aparecer. Estuvo grandiosa la cobertura. Igual hay pedazos tal cual de tu presentación. Entonces yo creo que vale mucho la pena verla. Bueno, y la presentación es de todes. Entonces es un gran video. Pero justamente cuando te entrevistamos, comentaste que lo que más te gustaba de... Bueno, en ese evento ejerciste vedette, ¿no? O burlesque. O burlesque. Burlesque. Que era como que... Pues hacer sentir bien a la bandita, ¿no? Que disfruten el evento, ¿no? Que disfruten lo que ven, lo que escuchan. Me gusta mucho lo que dijiste. ¿Eso siempre lo tuviste claro cuando estuviste haciendo esa disciplina? Pues para mí el eje de mi vida es buscar la felicidad. Y para mí el burlesque me ha dado mucha felicidad. Y a mí me gusta como compartir eso con la gente en las clases que doy. Y también con la gente que me ve haciendo shows. O sea, mis shows, usualmente cuando pensamos como en sensualidad. O cuando pensamos como en el burlesque. Bueno, también. Como usualmente pensamos en burlesque, pensamos en Cristina Aguilera y Cher. Pero eso no es burlesque. Y... O sea, el burlesque es básicamente como striptease. O sea, quitarse ropa sensualmente. Teatralizado. Al ritmo de la música. Y usualmente cuando pensamos en eso, sí pensamos como en cosas muy sensuales. Es como figuras como Dita Bontis. O como ese tipo de sensualidad hegemónica. O sensualidad como seria. Bueno, no seria necesariamente. O sea, esa es la idea como superficial. Pero en sí el burlesque tiene mucho de... Pues está en su nombre. O sea, el burlesque nace de sátira. Nace de burlarse de los roles de género. Nace de burlarse de la sociedad. Entonces, en el burlesque usualmente hay gente que mete como guiños graciositos o coquetos o chistosos en su performance. Entonces, pues ajá. Para mí es al revés. O sea, a mí me gusta que sea más como mucho... La manera en la que yo me imagino haciendo burlesque es como una botarga haciendo burlesque. Como si Dr. Simi o Barney hicieran burlesque. Entonces, para mí es como más cosa graciosita, coqueta, feliz. Y pedacitos de sensualidad. O sea, encuerarme es solamente una justificación para ser payasita. Es como mi idea. Guau. Y ya entiendo mucho más lo que dices. Porque, bueno, si ven, por ejemplo, en sí el evento de Noche de Rumberas. Por ejemplo, Evgen. Que hizo igual una sátira, ¿no? Como de este hombre, o del hombre como trovador, ¿no? Y de acá que cantaba. Cantaba increíble ese día, ¿no? Pero que cantaba así canciones, ¿no? Como de amor romántico, de conquista, ¿no? Y tu presentación, que sí te comportaste con mucha gracia, ¿no? Pero también haciendo como que este elemento de striptease. O de vaya, de quitarse la ropa y así. Guau. Estuvo muy, muy, muy chido. Se vienen más eventos de ese estilo. Sí, pues aquí en Mérida. El proyecto de Nenas del Amor. Que también está organizado por Domina y por Lucía. Pues sí. Ok. Sí iba a ser en junio, pero cerró el bar. Y también es algo muy relevante, creo que para este podcast. Como encontrar espacios que valoren los proyectos independientes. Que, pues, que procuren como pagar justamente. O sea, no se ha podido encontrar un lugar para poder volver a hacer ese show. Ah, por eso no se ha vuelto a hacer. Por el dueño. No, no por el dueño. O sea, porque cerró el lugar donde iba a ser. O sea, por el espacio, ¿no? Ajá. Cerró el lugar donde iba a ser. Y pues, a las productoras sí les interesa mucho como tener un espacio digno donde nos podamos arreglar. Que el acuerdo con el lugar sea justo para poder pagarnos bien a todos y así. Entonces, ajá, eso también es un reto que hay, pues, aquí en Mérida, ¿no? Y obviamente también considerando que estamos en una ciudad súper conservadora. Donde cualquier persona encuerada es así, bruja, quémenla. Entonces, también eso es como otra cosa con la que se ha batallado. Pero sí hay muchos proyectos. También está, pues, las chicas de Arrabared. De Colectiva Arrabared. Pues, obviamente, el proyecto de muñeca también de, pues, las nuevas aventureras. De todas las morros trans que hacen como, que son bebés de siempre y son bebés de la vida real. Pero como han intentado, han hecho como este show, pues, desde sobrevivencia como mujeres trans. También es muy bello, ¿no? Entonces, pues, sí hay muchos como, mucha banda que está haciendo esto. Que desde años venía haciendo esto, obviamente. Y, pues, sí, a mí me da mucho gusto como poder, pues, ajá, participar de ahí en alguna manera. Sí, y bueno, creo que, no sé si es por lo mismo, pero, o sea, vi que clausuraron temporalmente. Bueno, ojalá temporalmente la caja, la casa de la Gata Negra, ¿no? Y ahí creo que iba a ser el evento antes. No iba a ser en otro lugar, pero pues también va súper relacionado. Sí, de que por el ruido, ¿no? Ajá. Sí, terrible. De hecho, o sea, si están interesadas en todo ese movimiento, pues, hay una bandita que se está organizando que se llama La Música No es Ruido, pues, si les interesa apoyar ese movimiento, creo que les está moviendo principalmente como que la bandita de la escena musical. Pero, pues, pues, les interesa igual si quieren hacer como que su propio movimiento, pues, adelante. La verdad es que es muy necesario porque afecta, creo, a toda la escena en general, como la tontería de creer que las manifestaciones artísticas son ruido. Principalmente porque afecta a unas pocas personas que, pues, viven ahí en el centro con su lujo. Gringos, gringos. Sí, de que aquí pura xenofobia, claro. No, sí, pero gringos. No, es xenofobia, es un hecho. No, sí, es un hecho. Y obviamente por culpa de la gentrificación y, pues, la pinche policía que nada más le interesa de que el dinero y proteger a unos pocos. Pero, sí, ahí está ese proyecto que lo voy a aparecer acá por si quieren apoyar. Sí, oye, y hablando ya, regresando al tema del burlesque, las clases, ¿en qué consisten? Por ejemplo, si yo entro, de que estoy en cero en burlesque y voy a tu clase, ¿qué necesito? ¿Cómo me debo de preparar, no solamente físicamente, sino emocionalmente? Pues, no necesitas nada, o sea, el burlesque. También otro como mito que se cree es que para hacer cualquier cosa, o sea, como para hacer burlesque, necesitas ser como la mejor persona bailando. O necesitas ser como, sí, ser un virtuoso del movimiento. Cuando no, en sí solamente necesitas la disposición de hacerlo, las ganas y tener un cuerpo y ya. O sea, si eres un fantasma, tal vez no puedas, porque no te puedes quitar ropa. Pero si necesitas, nada más eso. Ok, guau. Y estas son las clases que retoman lo que, al final de la primera parte, que vas a dar en julio, ¿no? Sí, voy a dar unas clases, pues, en julio. Para mí, mis clases son, pues, aquí en Mérida, son para principiantes, o sea, para gente que apenas quiere empezar o que apenas quiere hacerlas. En línea, a veces doy clases como más específicas, como de, no sé, de algún elemento particular, o clases de burlesque, pero inspiradas en cierto sentimiento o así. Pero, ajá, son, esporádicamente, pero sí lo hago. Guau, que me apunto para la siguiente, definitivamente. Oye, y ya para ir cerrando este episodio, como te comenté y se lo comento a todas las invitadas, que siempre me gusta platicar de cómo se desarrollan sus proyectos en Mérida, ¿no? Y qué lo condiciona. Y bueno, creo que ahorita platicaste un poco de que, pues, para mal, pues, por todo el conservadurismo o acá en Mérida a una manifestación de cuerpo desnudo o algo así, es terriblemente, pues, aprendida, ¿no? Por los espacios y por el gobierno y así. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ya si nos puedes platicar más a fondo. Bueno, si hablamos de Mérida específicamente, no podemos obviar el calor. Que eso también aplica en otras disciplinas como el drag, pero para mí hacer burlesque ha sido muy difícil en el calor. Porque, por ejemplo, el pegamento de pezoneras no pega. O sea, tarda mucho en pegar. O sea, que tienes un ventilador acá para que se seque. Ajá, sí. Entonces, ajá, el calor principalmente. Obviamente, la sociedad, pues, ajá, heteropatriarcal, súper conservadora, católica facha. Y, pues, ajá, también como usualmente que la gente asume que las personas como que hacemos cosas diferentes. Somos así, o sea, malas o somos así desviadas o el diablo o lo peor que hay. Cuando en realidad, pues, solo somos personas que buscamos vivir auténticamente y buscar como nuestra propia felicidad. Y, pero creo que Mérida sí tiene como, o sea, como sí hay muchos esfuerzos reales que se han hecho. O sea, que se han hecho desde antes, que se van a seguir haciendo. Y creo que sí es importante como que sigamos, pues, ajá, picando piedra y construyendo espacios, construyendo lugares. Y también como procurar, porque al final de cuentas no es que sea un negocio, pero sí hay que procurar que entre productores, artistas, todos nos paguemos bien, que podamos hacer esto. Ya no es necesariamente un hobby, ni tampoco necesariamente como la cosa en la que vivimos, pero sí que sea, o sea, como sí poder honrar el tiempo que la gente invierte en todo lo que hace. Sí, bueno, comentaba Onti, ¿no? Como una economía circular, como mencionó en el anterior capítulo, de que, pues, que la misma comunidad se apoye, ¿no? De que contratar a DJs de la misma comunidad, ¿no? A Onti, pero igual a abogados también de la misma comunidad y así, como que se apoye la banda, ¿no? Sí, porque es la única manera en la que, y no, tampoco es como decir como, ay, toda la comunidad disidente es precaria, ¿no? Pero la única manera en la que podemos como elevarnos es colectivamente a través de, justo de, darnos trabajo entre nosotros, de colaborar entre nosotros, de crear espacios entre nosotros. Sí, con otras personas, pero, pues, sí como intentar levantarnos, porque a final de cuentas seguimos viviendo en un sistema capitalista, donde, pues, quienes se van a seguir beneficiando son quienes ya tienen mucho, entonces hay que, pues, tampoco es como, hay que quitarlo necesariamente, pero sí hay que intentar como redistribuir la riqueza, pues, entre todos nosotros. ¿Algún proyecto que quieras como que compartir, que te llame mucho la atención, que te guste personalmente, aquí en las cámaras, para que la bandita lo siga? Pues, no, todos mis proyectos los subo a mi Instagram, pues, personal, y, ajá, pues, ahora vimos, y sí. Pero como de amigues, o de personas conocidas, que tú digas que valga la pena seguir aquí en Mérida, ya sea de la comunidad, o de lo que a ti te gusta aquí, que se haga. Pues, sí, aquí en Mérida, pues, sigan todo lo que hace, pues, la, ajá, todo lo que hace Anticontis, Extrañeza, Las Dragas, Kimi Bomba, y, pues, ajá, manifestaciones, como, sí apoyen, obviamente, todos los proyectos, pues, de aquí. Porque también luego viene gente de fuera y estamos dispuestos a pagarles como mucho dinero. Todos los actos, todas las personas, como, no sé, Lady Gaga empezó siendo un acto local que la bucheaban en Nueva York, ¿no? Entonces, pues, también hay que tratar a las personas que están en nuestro entorno como las estrellas que son, y, ajá, como lo que merecen. Sí, totalmente, qué bonito. O sea, sí. Sí, y creo que eso es lo que nos debe de mover, ¿no? De tratar como se merecen. Y me gusta muchísimo igual resaltar que, pues, pagarles justamente, ¿no? Si van a dar una conferencia, lo que sea, acto, pues, que haya una retribución justa. Y ya para ir cerrando, antes que nada, pues, muchísimas gracias. No, muchas gracias. De que estés aquí en este programa. Soy muy fan tuyo, del podcast, igual de todo lo que subes, de tus contenidos. Sube unos videos con unos edits, así de que... También edito videos y edito fotos y todo. Increíbles. Ah, o sea, pero igual haces chamba de esas. De que si te dicen, hey, ¿me puedes editar unos videos? Sí, claro. Sí, hey. Apunten, apunten. Y así, muchísimas gracias. La verdad creo que dijiste cosas muy interesantes y muy valiosas. Y es eso, de parte del equipo de Analfabetas, te lo agradecemos mucho. Gracias. Y algunas últimas palabras que quiero decir, quejas, comentarios, para cerrar ya este episodio. Pues sí, busquen la felicidad en todo lo que hacen. De nada sirve porque el mundo ya se está acabando. Hay mucho calor. Ya así, los billonarios se pueden dar el lujo de pagar 250 mil dólares. ¿O cuánto pagaron? Sí, como... Ajá, para ir a ver el titán, para ir a ver dónde murió gente pobre. Entonces, el mundo ya se va a acabar. Los ricos se van a ir al espacio. En lo que nos queda, busquen ser felices. Y ya. Muchas gracias. Y pues igual, muchas gracias a Julia y a Darío, que están ahí ayudando a las cámaras en la producción. Les tejo M. No se olviden de ver la última cobertura, que de hecho hizo Julia. Debutó ahí en el Jardín de Mandalas, entrevistando a la bandita. Y también la cobertura que hizo Darío en la escena local urbana, de música urbana, que se llama El Show High. Y a eso ya sería todo. Igual vean los otros capítulos que hemos hecho. Ese es el 54, hay más de 50. Igual con bandita muy, muy increíble que ha hecho igual cosas muy valiosas. Y pues eso ya sería todo. Ya, nos va. Bye. No, 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 no Gracias.